Esta es la heroína con el poder más terrible de todos. Les presento a Metawoman. Su poder es alterar su código genético a voluntad por medio de nanobots para así obtener poderes similares a los de su adversario. Es técnicamente una heroína con poderes teóricamente infinitos, dado la habilidad de poder enfrentar a cualquier amenaza que se le presente adaptándose a ella. Muy similar a los poderes de Armando Muñoz, más conocido como Darwin, el mutante capaz de adaptarse a cualquier situación gracias a la evolución reactiva. Sin embargo, durante su primera misión de campo y después de que fue atacada por varios miembros de Doom Patrol, las raras habilidades y el hecho que se enfrentó a demasiados adversarios al mismo tiempo fueron demasiadas alteraciones a su código genético, causando que su cuerpo se convirtiera en un mórbido monstruo gigante con extremidades fractales, espinas y con la habilidad de escupir un pus verdoso tan corrosivo como el ácido. Eso sin mencionar los rayos que lanza por los ojos. Lastimosamente debido a la gran carga emocional, perdió el control total de su mutación destruyendo todo a su paso.